Se viene y va, si me inspira no la suelto Me ven entrando al mic y el problema está resuelto Con la ansiedad de que no llega el momento Y con la tranquilidad de saber que sobra tiempo Miro pasar las horas con los ojos al revés Soltando el humo por la ventana de un Benz Y aunque muchas muletillas no repito lo de ayer Nada para atrás, como Michael Phelps En la vida todo se paga, he llorado más que el Niágara Convicción que no se apagará Aunque intenten estas ganas no se acabará No podrán sacarme como el humo en la recámara Mi nivel vino de abajo, ven que lo elevé Me dan lo que yo he dado, sé que duele ver Cómo la he perreado, la merca y la RB Se siente bien verga hasta que la RB Veme a mí, sobre esta pista es deleitarte con McLaren La RB tumbó el avión, muertes a los Richie Valen Si te gusta lo que escuchas, ya llevo un doble sentido Escribo viendo a las aves, ahora solo con tenis Sigue enchupando el estilo del que sí creció en la calle Crecí viendo ese polaco que nunca jugó en el Bayern Cada verso sigue on fire, no compite contra fakes Dejo dientes en su pecho, les compré una hoodie babe El equipo en la escalade con la nueve glock esqueleto Sabe de unir colores como bandera de Benetton Dejo hablar a la muñeca y se asoma todo el esqueleto Me va a hacer guardia la yeca cuando me cierren el péretro Putas comerciales, soy el rap aquí en persona Con más líneas en la mesa que un after con Maradona Lo que tengan hoy por raps les juro que no me impresiona Porque los que fuimos homeless hoy llevamos la corona Mano derecha de mi título Quiero otra vuelta mami en tu vicioso círculo Pasado judicial conecta el vínculo Vino y mujeres en el capo del vehículo Drug music, contenido mind revel El level de mi label no lo tienen bebés Desde la torre de Fabel veo sus niveles Con una 47 ellos me ven, no se mueven Sueno por tu barrio que se rompan los speakers Por mi cuadra a ti te roban los sneakers Esperé mi turno buscando el desquite Mi nombre pega nega como Tigers en stickers We don't play baby camino desconfiado Mejor solo negro que mal acompañado Muchos dicen que he cambiado No saben de códigos por eso la guardia yo no he bajado Tenía una flor y la quería pero la riego Se la pedí a veces me la daba a besos De tanta agua termino agarrando el pedo De tragos de desprecio no pidas el precio Tengo complejo de diablo pero soy bueno Las malas mañas son las que fácil me aprendo Salí a la yeca por dinero con mis compasñeros Me pidió más de lo que da, me quitó compañeros Enamorado de soledad profundo como Yeiko Honrando a mis ancestros, te las vendo hasta en Sumerio Las buenas se me van fumándome un bareto Sin presión como balón a medio tiempo Ando armándome lasaña en nombre de mil muertos Sirviéndole lasaña pa' darle a mis perros Tirando la champaña porque sobró y bueno Somos las cabras en tu gallinero No, 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 no Gracias por ver el video.